Cien días de oración Día doce El texto se encuentra en segunda de crónicas 7-14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hoy martes 7 de abril del 2020, oramos para que Dios nos ayude a comprender mejor lo que significa caminar con humildad ante Él y ante los demás. Ora para que Dios nos enseñe a orar, a arrepentirnos ante Él, y a buscarlo todos los días con todo nuestro corazón. Oremos para que Dios nos ayude a saber lo que significa tener una mente más espiritual, y que más gente en todo el mundo se una a la cadena de oración por la crisis que estamos viviendo. Ora por los jóvenes en diferentes países, para que se acerquen a Dios y que sus padres sean un apoyo y ejemplo para ellos. Oremos para que cada persona, sin importar su edad, género, título o condición, reconozca que debe ser testigo y mensajero del amor de Dios a un mundo agonizante.